Esto es una jaula trampera. En modo de captura siempre llevan una especie de cualquier ave, arman la trampera, colocan comida, el ave llega y queda capturada dentro de la trampera. En un operativo realizado en el corregimiento del centro, la Policía Ambiental realizó el decomiso de aves silvestres que las familias tenían como mascotas en casa. Bueno, gracias a la información de la comunidad se realiza la incautación de 36 especies silvestres en el corregimiento del centro, en diferentes puntos de este corregimiento. La incautación se realizó ayer, el día de ayer en horas de la noche, se logró la incautación de 36 especies avaluadas en 90 millones de pesos. El procedimiento se realizó gracias a la oportuna denuncia de informantes para evitar que este tipo de aves continúen fuera de su hábitat. Son diferentes viviendas, recalcarle de pronto aquí a la comunidad que es erradicar esas costumbres donde se captura, donde se tienen especies silvestres, algunos en calidad de mascota, otros para ser comercializados. La Policía Ambiental recomienda a los ciudadanos abstenerse de tener en sus viviendas aves silvestres como mascota y recuerda la normatividad que estipula este tipo de delitos. Recordarles que el Código Penal colombiano tipifica como delito la tenencia de especies faúnicas y el Código Nacional de Policía, a su vez también en el artículo 101, literal 10, con multa general tipo 4, penaliza de esta manera a las personas que realizan conductas contrarias a los recursos naturales. Estas aves entrarán ahora en etapa de cuarentena y serán entregadas a Cabildo Verde para su recuperación y readaptación a los ambientes silvestres antes de ser liberadas.